La Vida de la Vida y de nuevo antes que no estaba en este lugar de lo que tiene este lugar el rubio el que? el rubio el que? el rubio el que? el rubio el que? mi aboto el último del temprano le hago sacondes de un boletro para mi, eso es lo que de la vida el rubio el que? el rubio el que? el rubio el que? el rubio el que? porque mas le piense porque tiene la realidad, no te olvides por piedad. Felicidades, en el mundo no me creas que, y a lo mejor de uno de estos más, y a lo mejor de la vida, y a lo mejor de la vida. Anitables, acariciables, compadres, no te olvides, no te olvides de la realidad, no te olvides por piedad. ¡Gracias!